¿Qué es la educación de calidad? ¿Qué es la educación de calidad? La educación de calidad es una de los 222 desterrados y desnacionalizados en febrero de 2023. Poco después de haber sido desterrada en Estados Unidos, recibió su título universitario de arquitecta, extendida por la Universidad Nacional de Ingeniería. Aunque ha logrado culminar su carrera después de algunas pausas por el estallido de abril, no puede ejercer como arquitecta en Estados Unidos, país al que fue desterrada por la dictadura. El gran pego de todo esto y creo que algo que nos está pasando en la mayoría de los estudiantes que recién habíamos salido o que estábamos tratando de terminar la universidad, o incluso estas personas que ya tenían años de estar laborando. En Estados Unidos el sistema educativo y profesional es completamente diferente a lo que nosotros podemos llegar a estar acostumbrados. Por tanto, aquí es casi que imposible para un extranjero y peor para una persona que está asilada, para un latino incluso, siendo más concreta, lograr entrar en el ámbito laboral en Estados Unidos en la carrera de uno. Es completamente difícil porque aquí te piden por ley o por una cuestión de lo que te estás desempeñando de las mismas empresas que tengas un certificado reconocido por Estados Unidos para que vos puedas laborar en tu área, en tu ámbito de trabajo o en lo que estudiaste. Así que estoy segura que nadie de los 222 que esté aquí va a poder trabajar por lo que estudiaron o por lo que se esforzaron toda su vida o por lo que estaban tratando de estudiar porque simplemente no caemos en el ámbito laboral de Estados Unidos. Entonces ha sido como bien duro en general la inserción acá, porque aquí uno le pesa pues. Es verdad, yo no trabajaba como arquitecto de Nicaragua, pero trabajaba en un call center y de estar trabajando oficina me ha tocado trabajar en condiciones muy fuertes como es un freezer a un grado Celsius. Revisando, no digo que sea un trabajo no digno, solo que es fuerte, porque uno se preparaba para algo más. Pero también en Costa Rica, donde existe una mayor cantidad de estudiantes exiliados, la situación es compleja. Aunque las universidades del país vecino del sur han establecido ciertas flexibilidades para estudiantes exiliados, la dificultad sigue presente. Ellison Altamirano llegó a Costa Rica en 2022 para resguardar su vida ante amenazas de secuestro por parte de la dictadura. Aunque logró continuar sus estudios de comunicación en línea en la Universidad Católica Juan Pablo II, el régimen ordenó el cierre del centro de estudios, por lo que no pudo obtener notas y certificados. En Costa Rica recibió una beca para estudiar otra carrera. Sin embargo, para los exiliados, el vecino país del sur es una nación con precios muy elevados, en comparación a los de Nicaragua, por lo que deben subsistir con uno o dos empleos mientras estudian. Pues fíjate que es difícil. Uno de los retos de los cuales se enfrenta la juventud estudiantil, la juventud nicaragüense llegando a Costa Rica. No hace dos semanas estaba leyendo sobre, creo que fue un reportaje sobre qué es la decisión que toman los jóvenes de aquí. Y tienen dos decisiones, o estudiar o trabajar. Sin embargo, pues muchos de los estudiantes decidimos hacer las dos cosas. Tratar de buscarle un tiempo a los estudios, al mismo tiempo tener que trabajar en diversos trabajos. En mi caso yo tengo dos trabajos para poder subsistir aquí en Costa Rica y aparte la universidad. Y si me sale algún otro trabajo, pues obviamente lo voy a hacer para poder tener el dinero, para poder sobrevivir aquí en Costa Rica. Además, las universidades estatales de Costa Rica actualmente solicitan documentación que, debido a la represión de la dictadura, es imposible acceder a la misma. El llamado a que puedan tener diálogos con las autoridades de la universidad de acá de Costa Rica, por ejemplo, las universidades públicas, que son las que ponen un poco más de trabas a los estudiantes nicaragüenses, debido a que nos piden documentos que nosotros no podemos tener. Nos piden a veces nota apostillada, sabiendo la realidad de las personas refugiadas, o incluso nos piden datos que nosotros no los tenemos, que los tienen en Nicaragua y no los podemos mandar a traer, por seguridad de nuestras familias, por seguridad de las personas que conocemos, y también porque el gobierno nos las va a negar. En este sentido, que puedan tener diálogos con autoridades, que vean también si hay posibilidades de abrir programas de apoyo para estos estudiantes, porque muchos de ellos no están estudiando por estar trabajando en Costa Rica. Sabemos muy bien que la vida en Costa Rica es un poco cara, por lo tanto, se dedican 100% al trabajo y no a los estudios, y las personas que se dedican a los estudios son gracias a becas. Sin embargo, estas becas son muy limitadas para las personas nicaragüenses. A criterio del especialista en educación y ex-rector de la Universidad Americana de Nicaragua, UAM, Ernesto Medina, la situación se agudiza debido a la destrucción de expedientes de estudiantes por parte de autoridades académicas, como represalias a la participación política. El resultado de la retención de estos expedientes es que los jóvenes que desean continuar sus estudios en el país donde se han tenido que refugiar, la mayoría de ellos en Costa Rica, que es el caso que yo conozco mejor, han encontrado que las universidades no pueden hacer equivalencia porque los jóvenes no cuentan con el expediente donde pueda la universidad hacer la equivalencia necesaria para ubicarlos en el año que corresponde, de acuerdo con el año del plan de estudios que la universidad considere que equivale a su plan de estudios, pero sin expediente académico las universidades lo que les dicen es que no pueden hacer equivalencia y por lo tanto tienen que comenzar de nuevo la carrera. Yo conozco casos de jóvenes que estaban en el último año de la carrera en Nicaragua, algunos de ellos a meses de graduarse, y que por no tener el estudiante académico, porque las autoridades universitarias en Nicaragua se lo han retenido, han recibido como respuesta a su deseo de estudiar en una universidad costarricense y de otros países, pero la mayoría de los casos que conozco son de Costa Rica y por eso son muy pocos los estudiantes en Costa Rica que han logrado continuar estudios. Alexander Reyes, director del Observatorio Nicaragüense de la Libertad Académica y la Calidad Educativa, aseguró que el cierre masivo de universidades también ha provocado el desplazamiento de estudiantes universitarios. Yo creo que es una confluencia de muchos factores, yo creo que nadie puede negar que así como Nicaragua está pasando por una crisis de migración, también está pasando por una crisis socioeconómica, que no es que no haya existido antes, sino que se está profundizando, que la migración y el desplazamiento lo ha visibilizado más o lo ha profundizado más, y tiene que ver con esto, ¿no? Al ser Nicaragua un país que no ofrece oportunidades, es decir, en este momento te sirve muy poco estudiar en un país donde no hay cancha laboral, donde no hay dónde poder ejercer, donde las carreras de alguna forma están coaccionadas o limitadas a las que vos podés acceder. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, tenemos conocimiento de que la matriz de centros académicos de inglés, ha aumentado, porque ahora muchos estudiantes que están aún dentro de Nicaragua, al salir de secundaria prefieren, en lugar de, por todo el desequilibrio que ha tenido la comunidad universitaria desde 2018, no solo por la crisis o la ola de manifestaciones, tenemos que nombrar, por ejemplo, la crisis por COVID-19, ahora la crisis de migración, o la crisis de clausura, no ha sido, no hay un panorama estable, y entonces los estudiantes o los muchachos lo que han preferido es profesionalizarse en inglés para poder acceder a call centers, donde en teoría va a haber una estabilidad económica. Lo que ha permitido también, por ejemplo, esta forma de manufactura mucho más moderna, que tiene que ver con los call centers, y esto es como quienes se quedan dentro, se preparan para call centers o para cualquier otro oficio, y lo otro es que no encuentran ni una sola oportunidad en Nicaragua, porque yo, y eso es palpable, pues para todas las personas que aún están dentro, nosotros que estamos fuera la podemos ver a través de noticias, pero yo creo que solamente quien está adentro puede, quien que vive en carne propia lo que es pasar un día entero en Nicaragua, en estos momentos, en las situaciones actuales, sabe la desolación que hay en Nicaragua, y la poca esperanza que existe en el país, en todos los sectores. ¿Y qué puede hacer la comunidad internacional al respecto? Yo creo que hay que hablar con las universidades para ver de qué manera se le puede ayudar a estos jóvenes. Si se encuentra alguna manera para que, por testimonio o por los documentos que puedan tener, aunque no sean oficiales de la universidad, se pueda reconstruir la carrera académica que ellos hicieron en Nicaragua y puedan, pues, continuar estudios sin tener que comenzar desde cero. Y si tienen que comenzar desde cero, pues que ojalá existan organizaciones que se comprometan a apoyar a los jóvenes por el tiempo que duran una carrera, porque de nada sirven estos proyectos que tienen una duración de un año que le ofrecen al muchacho o a la muchacha un apoyo para que se matricule este año, pero que no le dan ninguna garantía de que el año que viene van a también a seguirlos apoyando. Entonces, tiene que haber un cambio en la mentalidad de los organismos que apoyan estos programas de becas, ¿verdad? Porque la situación de los jóvenes nicaragüenses es muy particular. Fíjate que yo insisto en que es momento que la comunidad internacional declare la situación y el éxodo masivo de Nicaragua como una emergencia humanitaria. Yo creo que el declarar la situación de Nicaragua en emergencia humanitaria va a abrir puertas y posibilidades para que muchos actores, tanto de forma internacional como en los países, puedan dirigir sobre esfuerzo o ampliar los esfuerzos que ya se están dando para poder solucionar no solo el tema educativo, sino muchos otros temas que conlleva una persona en desplazamiento forzoso. Y lo digo de este modo porque al no amplificar o al no reconocer o el hecho de no profundizar la situación que está pasando, los estudiantes de Nicaragua, la población de Nicaragua, son muy pocos los esfuerzos que se dan en torno a temas más profundos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que la ayuda generalmente se está dando a acción humanitaria, que es totalmente válida y está genial. Es decir, nadie se va a oponer a que la acción humanitaria se continúe dando, pero hay cosas más estructurales que hay que dar, a las que hay que dar la atención, como el tema de la reinserción académica, como es el tema de la empleabilidad de los jóvenes, como es el tema de los reconocimientos y los escaparamientos de los títulos de muchos jóvenes. Porque esta es otra característica que tiene esta nueva migración nicaragüense, de que en su mayoría son menores de 35 años que o concluyeron su periodo universitario, es decir, que son egresados o graduados, que tienen algún conocimiento técnico sobre algún oficio o que ya vienen con capacidades y con experiencia laboral que lamentablemente en los países de acogida no han podido desarrollar. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.